Vamos a estar llenando toda esta maquinita de peluches con unas figuras que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a fascinar Y me refiero a estas increíbles figurazas de Sonic Y el reto aquí es tratarlas de conseguir con una moneduzca de 5 pesos Quédate a ver este video Nosotros aquí gente vamos a poner nuestras propias reglas al estar llenando esta maquinita de peluches Y dije ¿Por qué no? Si pudimos cargar muñecos, figuras coleccionables de Final Fantasy con esta maquinita ¿Por qué no? Ahora le llamamos con figurazas de Sonic Y de hecho ahorita que está agarrando el empaque me di cuenta que la figura del cocodrilo gente Por la parte de Detroit tiene así como un mecanismo que se puede prender Creo que lanza pequeños destellos de luz así que la vamos a estar llenando ya de una vez Hay figuras súper épicas que ahorita las vamos a estar viendo a detalle Obviamente si es que las logramos sacar Aquí arribita debemos de abrir el pequeño compartimiento que tiene esta maquinita de peluches Que está perfecto para poder introducir todas estas bonitas figurasas de Sonic A ver ahí está ya pasé a Knuckles, ya pasé a Sonic Luego también creo que se llama ese Metal Sonic o algo así Luego también a Tails, a Colitas, el cocodrilo ¿Cómo se llamaba? No recuerdo su nombre Uy cabra, uy nomás cabe gente porque se pueden tipo doblar estas figuras Ya que no son de un material completamente rígido Y ya por último meto a la chica de Sonic Perfecto, ahí ya están todas las figuras ya perfectamente puestas en esta maquinita Así que vamos a probar suerte con donde dejé mi moneda de 5 pesos Con esta monedita de 5 pesos A ver que onda, a ver si logro sacar algo Ya le quería introducir la moneda pero aún hace falta prender esta máquina Creo que aquí dentro hay una moneda que dejé en el pasado video Así que también la voy a tomar Perfecto, entonces vamos a ver que onda A ver si logro sacar algo con estas dos monedas Bueno, tengo más monedas y aparte lo padre es de que Como somos los dueños podemos estar vaciando esta maquinita Indefinidamente hasta sacar todas las figuras Vamos a probar suerte con el primer intento A ver yo voy a tratar de sacar a el cocodrilo Sinceramente quiero sacar ese cocodrilo Pero no sé que tan probable podría ser Oh, basta... Uy, premio doble creía que iba a ser eh Creía que iba a ser premio doble por ahí Y como que el hediondo Sonic no me deja pasar A ver ahí está, ya lo bajo un poquillo más Sonic déjame pasar Y... Uy, se quedó un poquito atorado Pero por culpa del hediondo Sonic gente Si no hubiera sido por Sonic Yo creo que ya lo hubiera podido sacar Ahí está, perfecto Le logré ahí mover la trompa a este cocodrilo Y ya lo sacamos A ver que onda Saben que este cocodrilo me recuerda muchísimo a King K. Rool Aunque pues sería perfectamente un King K. Rool Con muchos kilos menos Pero aquí vemos esta increíble figuraza Que inclusive vemos que tiene los detalles Tal cual como en el videojuego La cadena, los audífonos, los brazaletes Aunque eso sí, como son figuras bútelex La calidad está para reírse más que para admirar Aunque por aquí a un ladito vemos Que está como compuesta esta figura Por un tipo de plástico transparentuzco O los piequitos también están bastante curada Y aquí atrás vemos el mecanismo Que de hecho no me había ni dado cuenta Al momento de estar agarrando este empaque Fue que me di cuenta Así que lo vamos a presionar A ver que onda Y si prende Que pedo Yo creo que hace alusión A los propios audífonos Que tiene este cocodrilo Gente Así como escuchando música electrónica Luego estos zapatos Que parece que está yendo Al colegio A la escuela Gente Porque de una patada Te manda directamente Al lobby Con estas zapas Porque si están bien pasados De lanza De toscos Y ya estuve buscando su nombre Oigan Algo que me llama la atención Hace rato que lo prendí Ustedes pues no se dieron cuenta Pero hice un corte como de un minuto Y sigue prendida esta cosa Que onda Porque no se ha apagado Oh Será acaso que no se apaga solo Yo creo que si Yo creo que se va a apagar solo Pero no Si lo dejas prendido Ya vale cacahuate Así que Me imagino que tiene Diferentes frecuencias A ver Si En efecto tiene diferentes frecuencias Eso provoca que no se apague solo Aunque aquí le veo como tipo manchones Como que lo estaban pintando Y de repente lo típico Que uno está pintando algo Y lo tienta Por accidente Y provoca que se manche la pintura Pero aquí vemos otra secuencia De Ya vi el nombre de ese cocodrilo Y se llama Vector Vector el cocodrilo Le aplastamos una vez más Y vuelve a cambiar la secuencia Un poquito más acelerado Pero no tan acelerado Como en el principio Ah Ok Tiene cuatro secuencias hasta el momento Bastante interesante Y esta cosa se puede sacar Creo que Creo que si se puede sacar Eh Va bien En efecto Inclusive aquí Ah pero Está tan potente esta cosa Que encandila Eh no se puede apagar Ah lo debemos de dejar aplastado Ok Pero está tan potente Esta cochinada gente Que te encandila Si lo ves directamente Consta por tres baterías Así como tipo de reloj Así que yo creo que le va a durar Bastante la batería Y bastante cool Que no se logre apreciar Nada de este mecanismo Uy Estaba bastante bien puesto Pero ya como lo saqué A ver A ver Creo que si lo puedo volver a poner bien Uff Bien entre comillas Yo creo que va a ser Una misión bastante complicada Eh Ok Y ahí medio lo acomodamos Le damos el click Ok Y aquí Y ya lo tenemos Pues está bastante curada Este diseño De Vector El cocodrilo Al menos el aspecto De la cara Está bastante cool Vemos también los dientes Sobresaniendo Así que yo si le tuviera Que poner una calificación Creo que si es de las figuras Que más me gusta Es sin contar Que se puede iluminar Así que yo le doy Tomen en cuenta Que es una figura Butles No hay que esperar mucho Así que yo le doy Un 9 sobre 10 Pero lo más importante Coméntame tú En la parte que abajito Cuanto le das A esta figuraza Voy por el segundo Intento A ver que otra figura Puedo sacar Oh esto está super cool Que se pueda parar Esta figura de Vector El cocodrilo Así que vamos a probar Nuestra respectiva suerte Con otra moneda A ver que onda A ver que logro sacar Yo quiero el Metal Sonic Pero como está Hasta mero acá Hasta en la orilla Va a estar un poquillo Complicado Así que vamos a ver Que onda A ver si puedo sacar a Sonic O a su novia Vamos a ver Si lo puedo agarrar Directamente de los pies Yo creo que va a salir fácil Directamente de los pies Uy que fácil No fue fácil De hecho inclusive Se fue hasta mero Atrás La chica A ver Knuckles Ahí a colita Chin Teos no puedo agarrar Nada gente No estoy pescando Ni una mosca Uff Tampoco 30 segundos Vamos vamos Que se tore ahí En la colita Ahí está Uy Ahí está por fin Ya lo pudimos Agarrar súper súper bien A ver que onda A ver si podemos sacar Este Tails Lo dejamos caer Y en efecto Ya quiso caer Este colitas Y de hecho Los que son más fieles Del canal Estuvieron viendo Que estas figuras Estábamos teorizando Que podrían ser Las que salieran En los Wallah Sorpresa De hecho Solamente alcanzamos A ver tres Pero dije ¿Por qué no? También se vinieran En el kit Hay que incluirlas En la maquinita Porque no los pudimos Apreciar directamente En la maquinita Pero aquí tenemos La figura De Tails Sé que tiene Muchísimos fans Este personaje Pero la cara De cricoso Que tiene Este Tails Está pasadísimo De lanza Está muy graciosa Porque o sea Se supone Que utilizaron Moldes originales Entonces ¿Cómo pasamos De un molde original A esta abominación Gente? Se pasan de lanza Neta Los que fabrican Esta especie De Pues sí Así como figuras Butler Figuras piratas Mexicanas De hecho Aquí En la presentación Aparece una figura Que ni siquiera viene Luego aparte Viene por la parte de atrás No es exactamente lo mismo Inclusive dice Que son de la película Pero pura nada A mí no me engañan Esta cosa no es de la película Este Sonic No es de la película Ni siquiera es el Sonic Feo Pero sí Aquí se aprecia el precio Aquí dice Que me costó 160 pesos Un precio bastante Elevado Para tratarse De figuras piratas Pero No es que Si está Bastante caro Ni por Ningún lado Que lo estemos viendo Creo que merecen la pena Estas figuras piratas A no ser que seas Turbo fan de Sonic Que te gustaría tener Toda la colección Que próximamente También estaremos revisando Unas figuras piratas Que a la vez Están peores que estas Y creo que me costaron Aún más caras Luego también Las voy a estar metiendo A esta maquinita De peluches Pero bastante cool ¿Cuál te gusta más? Tails o Vector El cocodrilo Yo sinceramente Me quedo con Vector el cocodrilo Está más cool Vector Y pues Tails no tiene Ningún interruptor Ni nada Eso sí Estuviera mejor Si no le hubieran puesto Esta cara Así que yo le tengo que dar Un 9 sobre 10 Yo creo que también Un 8.9 Para no estar en la misma Calificación que Vector Así que Un 8.9 Así que Voy a vaciar Esta maquinita Vamos a ver Cuántas ganancias Llevamos hasta el momento Llevamos Dos doblones de oro Como diría Emo Esponja Así que hay que meter Estas monedas A ver qué onda A ver qué logro sacar Ahorita ¿Creen ustedes Que pueda sacar A Sonic O a Knuckles? ¿Se imaginan Que pueda sacar A Knuckles? A ver, a ver Hay que intentarlo No es imposible Yo sé que si se puede Sacar a Knuckles Uy, se está bajando Antes de tiempo Vamos a ver ¿Qué onda Si tenemos la suficiente Suerte? Uy, yo creo que sí Uy De hecho salió Perfectísimo Este Knuckles A ver, a ver ¿Qué onda? Se podrá vaciar por aquí Vamos, vamos ¿Qué tanta suerte Tendremos? Y En efecto A la primera Oigan Estas piezas Estas figuras Aunque están Pues de un buen tamaño Miden aproximadamente Como 10 centímetros Les agarra bastante bien Esta maquinita Me sorprende la calidad Que tiene esta máquina Hasta me dan ganas De comprar más máquinas De diferente estilo Para irle variando Pero por 700 pesos Yo creo que está Turbo bien Pero aquí tenemos La siguiente figuraza Que se trata de nada más Y nada menos que Knuckles Vemos directamente Sus tenis Que inclusive parecen Tipo marca Adidas Bastante cool Bastante fieles Pues al videojuego Luego Es inevitable Ver esta imagen De Knuckles Y no acuerderse Del meme De que pues Prácticamente Silver Ya se dueño De ese meme Es bastante curioso Como lo identificamos Ya directamente Con él Con esa rata roja Ver su versión Original Te saca bastante De onda Pero aquí también Vemos que Al igual que Ah creía que Tails Era el que tenía También los ojos verdes Pero no El que tiene los ojos verdes Aquí se logra apreciar Es Sonic también Bastante curioso ¿No? Que pues se podría decir Pues no es el enemigo Pero en la película Por mientras Bueno No sé si Estoy dando spoiler Mejor me cayó la boca Pero hay que dejarlo así Que es curioso Que también los ojos De Knuckles Y de Sonic Los ambos Son de color verde También por la parte De Detroit Vemos Que aquí tiene su cabellera La torre Como que sí Se nota que gasta muchísimo En productos del cabello Luego la cola por ahí Atrasito Los calcetines Los guantes Las suelas ¿Se puede parar? A ver ¿Se puede parar este Knuckles? En efecto Se puede parar Bueno pues sí Está bastante cool Pero No sé si me gusta más Que Tails Aunque eso sí Se le parece muchísimo más Al videojuego Como que está más realista Inclusive aquí Parece como que Fue una figura de plastilina Y le hicieron así Con la uña Luego las cejas Parece que le pusieron así Como sobrante de plastilina Aunque pues son figuras Directamente de plástico Y aunque parecen más realistas Al videojuego Creo que me gusta menos Que Tails ¿Eh? O Es que creo que no le puedo dar Una calificación Muchísimo más abajo Porque sí se pega bastante Así que Para que no se me enojen Yo creo que también le doy La misma calificación Que Tails Le doy un 8.9 Pero No más Porque está bastante simple El diseño Yo creo que viene Desde SEGA Mi opinión Así que Bastante cool Todos los personajes Que estuvimos viendo Que nos salieron En esta maquinita De peluches Y si quieres que próximamente Sigue vaciando Los demás personajes Que aún nos quedan Tres personajes Por descubrir Ya sabes Lo que tienes que hacer Así que ya sabes Si te encantó este videazo Viendo estos tres personajes De Sonic A detalle Suscríbete En la parte que abajo Que esto en verdad Me ayuda muchísimo A seguir trayendo Más videos como este Sin más que decir Yo me despido gente Los veo en un próximo video A ver con que otras locuras Llenamos esta maquinita De peluches Ya sabes Deja tu comentario Para saber con que llenarla Adiós Si crees que es cierto Baby Won't you let the lights Shine through For you For you For you